como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a este interesante tips de google sheets aquí tenemos una hoja de cálculo y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tengo una gran cantidad de datos tanto a la derecha como también a la parte inferior y lo que quiero hacer aquí en lo siguiente poner aquí una intersección de tal forma que los encabezados tanto de la parte superior como de la parte derecha no se muevan como hacemos aquí tenemos como pueden apreciar unas líneas vertical y horizontal y lo que hacemos es lo siguiente aquí aparece como una manito luego arrastramos a la derecha y lo ubicamos aquí ahora como puedes visualizar ya nos podemos movilizar a la derecha y la primera columna está de forma estática ahora para movilizarnos a la parte inferior también vamos a hacer lo mismo también tenemos aquí una línea y lo que hacemos aquí donde aparece una manito arrastramos y lo ubicamos aquí de tal forma que estamos formando una intersección para los encabezados de la parte superior y de la izquierda ahora si nos movilizamos hacia la derecha y también nos movilizamos hacia la parte inferior y los encabezados están de forma estática muy bien amigos tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse dejar sus comentarios compartir los vídeos que pronto estaremos subiendo más contenido hasta pronto